¡Ey! ¡El señor! ¡A bailar! ¡La gente con Chamaña! ¡Alucio! ¡Y arriba a los bracitos! ¡Y arriba a los bracitos! ¡Arriba a los bracitos! ¡Arriba a los bracitos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Usa! ¡Buenpecita, buenpecita, 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 mi amor! ¡Vamos a matar a todas las chicas bonitas, esposas, bonitas! ¡Cero de carrete y ya no quiere, pero no puedo, no puedo, no puedo olvidarte! ¡La familia de Indocina! ¡Chamaña! ¡Vamos a matar a ellos! ¡No he dejado permanecer! ¡No he dejado permanecer! ¡Trata de marcharme! ¡Pero no puedo, no puedo, no puedo, no voy a dar más que quiero! ¡Bueno, no puedo, no puedo morir más que quiero! ¡La nos agiten con ropa! ¡Amba! ¿Qué nada es eso? Amor del alma Estás crujando y estás chisando Brujitas de mi amor Te sigo queriendo Y las ambillas aburridores Arriba y hasta el día Amor del alma Estás crujando y estás chisando Brujitas de mi amor Te sigo queriendo ¿Cómo son? Y yo creo que todo me levanten los brazos arriba Dice Hombre sin mujeres con los brazos arriba 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 Amor del alma La gente de tu nada Luzura Mi vida no va a tener ¡Oye! ¡Oye! Si tú no estás Andado, amor mío ¡Oye! 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 ¡Suscríbete al canal!